Hola a todos, Carlos de Dias Booster por acá con un nuevo video. El video del día de hoy, bueno, para empezar estamos con un escenario distinto al usual. Voy a hablar de cuatro cosas o cuatro factores claves que van a determinar la posibilidad o aumentar los chances de tener ventas y concretar ventas directamente en eBay. No importa si uno está haciendo dropshipping directamente de Amazon, Walmart o de otros suplidores en los Estados Unidos o si estamos vendiendo en físico o otro modelo de negocio dentro de eBay. Esto aplica para cualquier modelo de negocio dentro de lo que son ventas, pero específicamente voy a enfocarlo a lo que es dropshipping directamente. Aquí tengo cuatro cosas que les voy a estar explicando para que conozcan y tengan noción y mejor sentido de si están aplicando esto ya en sus publicaciones en eBay o no. Y ver los resultados previos a no haber aplicado estas técnicas y después de haberlas aplicado. Sin embargo, bueno, vamos a ver, entramos de lleno. Sí, vamos a empezar entonces. Son cuatro cosas y vamos a iniciar con el precio. Ok, esto es bastante, bastante obvio. Ustedes estarán diciendo no ocupo ver este video para saber eso, pero voy a explicar cómo esto influye en el tema del dropshipping y cómo poder ser más competitivos o diferenciarnos en caso de que no podamos ser tan competitivos. Ok, entonces el precio no está de más decir que si un producto está en 100 dólares en un lugar y en 105 dólares en otro, vamos a preferir ir por el producto de 100 dólares. Ok, entonces lo que quiero decir con esto y aquí es donde toca hacer más estudio y más buscar formas de sacar ventajas competitivas es que entre más barato sea el producto, más probable es que nos compren a nosotros. No importa si tenemos malos títulos o malas fotos, obviamente todo esto va a ayudar a aumentar nuestros chances, pero el precio es el factor más determinante a la hora de hacer ventas. Piensen ustedes, si fueran ustedes el comprador, pónganse en los zapatos de un comprador. Ustedes van a preferir siempre el producto más barato. Ahora, si no tenemos el producto más barato, esto es como un pequeño paréntesis para darles una idea. Pueden buscar ventajas en lo que es cashback, en lo que es tarjetas de regalo, en lo que es aplicar a tax exempt o no pagar impuestos en las plataformas donde ustedes compran los productos. Ejemplo, Amazon, Walmart, aplicar con un certificado de revendedor y con eso pueden sacar ventajas competitivas, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí, primero que todo, el más importante, el precio. Segundo, es la cantidad de productos que publicamos o que tenemos publicados en nuestra tienda de eBay, ¿ok? eBay Dropshipping es un juego de números. O sea, entre más productos tengamos, más chances de concretar las ventas vamos a tener. Está de más decir esto también porque, obviamente, es mejor tener 10 productos que un producto. Es mejor tener 100 productos que 10 productos y así sucesivamente. eBay Dropshipping es un juego de números en el sentido que si estamos publicando productos ganadores, productos que tienen buen precio, productos que tienen buenas descripciones, buenas fotos, buenos títulos, todo esto nos va a ayudar a concretar ventas. Pero, últimamente, hay que seguir listando, seguir listando, publicar esos productos para ir creciendo y creciendo la tienda y de esta forma tener más y más chances de poder vender. Vamos a ver por acá. Entonces, para continuar. Vamos a ver, sí, ok. Los límites, un paréntesis, ¿verdad? Como dice, como el precio. Los límites o la cantidad de productos que uno publica en eBay es directamente proporcional a cuántas ventas uno va a tener. Entonces, si ustedes tienen una tienda pequeña, donde no tienen esta posibilidad de publicar tantísimos productos, entonces toca ser mucho más selectivo y mucho más cuidadoso con los productos que uno va a publicar en su tienda. Esto, de hecho, lo mencioné unas semanas atrás cuando estoy utilizando DS Booster o estaba buscando productos. DS Booster es el software que yo creé para encontrar productos ganadores, para publicar tus productos y poder monitorear todos los productos e inventario. Además de que, vean los últimos dos videos, ¿verdad? De mi canal. Uno es usando un software para encontrar buenos productos y el otro es sin usar ninguna herramienta. O sea, ustedes si están empezando pueden inmediatamente ver ese video y empezar a encontrar esos buenos productos, ¿ok? Entonces, eso les puede ayudar. Luego, buenos productos. Este es el número tres. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, bastante evidente que es saber seleccionar productos que sean ganadores, que tengan más chance de venderse, que aumenten los... que cada producto que uno está publicando en su tienda, aumente los chances de que ese producto se venda. O sea, no vamos a llegar con los ojos cerrados, ir a Amazon, ¿verdad? Y cliquear así, así hagas, y publicar productos en nuestra tienda de eBay. No funciona así. Entre mejores productos seleccionemos y publiquemos en nuestra tienda de eBay, más van a subir los chances de concretar ventas. Entonces, ¿cómo encontrar buenos productos ganadores? Bueno, lo mencioné hace, creo que, 30 segundos. Tengo dos videos donde explico... bueno, tengo muchísimos videos donde explico eso. Pero específicamente, dos semanas atrás, he estado mostrando cómo encontrar productos ganadores y que puedan aplicar eso con herramientas o sin herramientas, ¿verdad? Entonces, para que se ayuden con eso y vayan y se refieran a esos videos para que se eduquen más en este aspecto. Y el cuarto y último es tener buenos títulos, ¿ok? Entonces, esto se puede abarcar de muchas formas. Es muy subjetivo a veces en cuáles son buenos títulos. Por ejemplo, si hay un producto que ya se está vendiendo muchísimo en eBay, ¿verdad? Usando el método de encontrar buenos productos. Encontramos un buen producto, se está vendiendo muchísimo. Le ganamos en precio, ¿verdad? Número uno. Número dos, encontramos ese producto que se está vendiendo ya muchísimo. Y número tres, el título, bueno, quiere decir que está funcionando. Porque si se está vendiendo, entonces no hace falta cambiarle mucho. Especialmente si ganamos en precio, ¿verdad? Ahora, si no ganamos en precio, de nuevo, piensen como el comprador. Tal vez ese título no tiene una, dos, tres palabras que sean claves para que un comprador pueda ubicar el producto, ¿verdad? En eBay. Ustedes vienen, ¿verdad? Escriben como si ustedes fueran el comprador. Dicen, yo pondría, no sé, kitchen, ¿verdad? Cocina, en inglés. Entonces, este título que yo encontré no tiene esa palabra. Si le pongo esa palabra a mi título, por ejemplo, coffee maker. Coffee maker for kitchen, ¿verdad? Y el otro tenía coffee maker expreso. Entonces, ya se diferencian, ¿verdad? Inmediatamente de ese otro título. Y de esta manera, pueden entonces diferenciarse y tener un buen título, sólido. Y no tener que competir directamente con el precio de la otra persona. Bueno, entonces, muy encapsulado. Esas son las cuatro cosas que recomendamos para poder rankear, tener buenas, concretar buenas ventas, ir iniciándose en este negocio. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Hablo muchísimo más a profundidad en esos temas en otros videos. Especialmente, el más importante, en mi opinión, es encontrar esos productos ganadores. Tengo videos en eso, ya lo mencioné. Pero, una vez que encuentran buenos productos, entonces aprendan bien a publicar de la forma más rápida muchos productos, ¿verdad? Esa es una que mencionamos. Crean buenos títulos. Esa es otra que acabo de mencionar. Y, de ser posible, ganen en precio. ¿Ok? Si no pueden ganar en precio, tienen que ir buscando esas oportunidades, pequeñas diferencias. ¿Qué les puede ayudar, verdad? A entonces, ganar en precio, o tener un precio competitivo, aunque no ganen en precio, con un título un poco distinto. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Espero que les haya servido. Tengo productos en la descripción, o cosas que les puedan ayudar. Software, como es DS Booster, que es el software que yo he creado. Están ahí, creo que ahí está el link, DSBooster.net. Si ocupan una cuenta de eBay o de PayPal, porque están iniciando en este negocio, o los han suspendido, abajo en la descripción también. Tenemos un grupo de Facebook, donde se comparte información gratuita todos los días. Y tenemos el grupo de Facebook para el software de la comunidad, ¿verdad? DS Booster. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Nos estamos hablando. Y un saludo. Pura vida.